Xochitlahuaca es un poblado de cerca de 30.000 habitantes con un clima cálido característico de la costa chica y cuenta con una joya de la naturaleza, el río San Pedro, que nace cerca del poblado de Coyuil, municipio de Metlatónoc y pasa por Xochitlahuaca, Tlacuachitlahuaca y Ometepec. Familias pasan este bello lugar un rato agradable entre las aguas cristalinas e invitan a visitarlo, ya que representa una opción para los visitantes, además de que permite entrar en contacto con la naturaleza, indicó Rosalba Contreras, turista de la Ciudad de México. Está súper, súper limpio y el agua está riquísima y vale la pena, vale la pena, vengan, los invitamos para que pasen un buen rato. Este balneario recibe un gran número de personas que disfrutan del paisaje, las aguas varían en su profundidad, por lo que se pueden realizar todo tipo de actividades acuáticas, autoridades de Xochitlahuaca invita a todo el público a que disfruten de este balneario. Los invitamos a que nos visiten, es un lugar hermoso, aguas limpias, cristalinas, ustedes podrán apreciar la belleza de este lugar y además como plus, nuestro municipio es un lugar muy seguro, aquí ustedes podrán disfrutar con toda tranquilidad de un día de esparcimiento. Bueno, aquí se fomenta el esparcimiento, la comunalidad, la espiritualidad, este es un lugar para estar bien en espíritu. El río San Pedro se localiza a cinco minutos de la cabecera municipal de Xochitlahuaca. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.